... Gracias compañeros en estudios principales de HCH Medianoche en efecto atendiendo a las denuncias de los capitalinos a esta hora de la noche nos ubicamos completamente en vivo desde la colonia Kennedy exactamente desde el técnico Honduras en donde vean ustedes la gran cantidad de agua potable compañeros agua potable que se está desperdiciando en estos momentos y que es bueno parece río la calle principal de todo este sector vean ustedes no se sabe qué es lo que pasa en el interior de este instituto aquí en la Kennedy si es que dejaron las válvulas abiertas o hay alguna tubería rota pero si la gran cantidad de agua según lo que nos han explicado esto es desde temprano desde temprano son estas botazones de agua potable y vean ustedes en diferentes puntos de la capital no hay ni siquiera agua no les llega ni el vital líquido y aquí se está desperdiciando este es uno de los principales chorros como decimos popularmente y del otro extremo de la pared hay otro menor que es por donde se está también botando toda el agua pero aquí podríamos decir compañeros que está prácticamente inundada toda esta calle que conecta desde el técnico Honduras con la calle del comercio que es en la parte de abajo de todo este sector y que hasta el momento pues como les repito no se sabe qué es lo que está pasando en el interior del instituto porque no se sabe si es que dejaron las válvulas abiertas o alguna tubería está rota pero si miren los vehículos pasan y están está bastante lleno de agua todo este sector en todo este lugar en donde lamentablemente se está desperdiciando el agua como les repito es terrible porque en otros sectores de la capital no hay agua no les llega este vital líquido sin embargo aquí se está desperdiciando ya hemos verificado y en efecto compañeros es agua potable es agua limpia se nota que sale un poco café del interior del instituto pero nos imaginamos que es por la tierra pero si ya los vecinos según lo que nos han explicado pues si se trata de agua potable la que está botándose en este sector justamente en el técnico Honduras es donde está ocurriendo lamentablemente donde se están botando estas grandes cantidades de agua así que las autoridades de la institución si tienen guardia de seguridad en estos momentos llamarle para que vaya a cerrar las válvulas así es que este es el problema o a las autoridades de la UMAPS que se hagan presentes en cuanto antes para que de inmediato puedan reparar la tubería porque si son grandes enormes cantidades de agua según lo que nos han explicado los vecinos pues desde horas tempranas está esta problemática en este sector y esto pues se ha ido intensificando el problema en cuanto a esta botadera de agua potable con las imágenes de Mauricio Pavón a esta hora a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH es lo que les puedo informar compañero yo retorno con ustedes